Bueno, yo voy a decir algo que yo recién cuando escuchaba Pablo, que tiene que ver con que un sistema de infancia ante la ley se convierte o se fabrica por las dos patras. Sistema penal que es chiquitito o desachiquitito, de mínima intervención, y un sistema de protección administrativo o de promover de protección de derechos. Ya sea el sentido preventivo o en el sentido de medidas de protección excepcionales o ordinales. Eso dice la pobreza. O sea, el sistema penal juvenil es un satélite chiquito, pequeño, la última corta, como decía hoy, con un gran sistema de protección donde el poder de protección invierte dinero en niños y la licencia. En derechos económicos, sociales, jurables, etc. Ese es el sistema de infancia. Ese es el sistema. Así debe ser dibujado en el pizarro. El gran sistema y el pequeño sistema penal juvenil. Y los jueces penal juvenil, chiquititos, enmarcados, dentro de las mismas intervenciones que te volvieron. Cuando yo puedo llegar al sistema, donde está el pequeño partido, recién, donde hay delito, por supuesto, y donde se... no es que falla. No, donde falla tiene que volver a ingresar una promoción de protección. Pero más allá de esto, me interesa, además de graficarlo, porque esta es una idea que debe quedar en la comprensión, el cambio cultural necesita del compromiso de todos los sectores de la sociedad. Esto es lo que le falla, por ejemplo, la presión de Buenos Aires, que tenemos distintos sectores pensando en cosas distintas. En los medios de comunicación, cuando hablan de niños y adolescencia, deben ser profundamente democráticos, deben ser tratados de ingresos, deben hablar con honestidad cuando hablan de niños. Y eso significa la no demonización. El principio de no demonización es el compromiso de los medios de comunicación. Los menores, como dijo recién mi colega por hábito, no existen más. Existen los niños y adolescencia. Si bien puede ser retórica, no lo existen. No lo existen. Es el uso peyorativo de los medios de comunicación que bombardean y bombardean y reproducen en la sociedad formas de hablar de los niños, hijos de los sectores populares. Que siempre, al conflicto de la ley penal, que es el sector de los hijos de la casa media, no, al cielo. Digo, para algunos medios de comunicación. Me pasa, yo la plata, hay dos diarios que es casi imposible sacar de su retórica de no obstante. Jueces han enviado oficios a los diarios, han intimado a los diarios, pero los diarios tienen mucho poder y siguen usando la realidad a su toco y siguen hablando de los niños como quieren. Y con términos peyorativos, con señales, a veces hasta con el nombre de aquellos, porque hasta se atreven muchas veces, en casos muy relevantes, a insinuar a los nombres, o a insinuar a los nombres de las madres. Se necesita un compromiso muy fuerte de parte de la policía. ¿Por qué de la policía? Porque es una institución que durante 100 años gobernó los menores. Porque el problema de calle, que nos pide la calle, siempre fue un problema de la policía. Entonces la policía debe ser transparente y profundamente democrática con los niños y en este caso debe ser, debe tener el teléfono a mano siempre para comunicar de manera inmediata y no tragarse ningún menor, como dicen ellos, o como puede llegar a decir el año pasado, no se puede tragar ningún menor en la comisaría. Casos mulasios han existido, lamentablemente, donde el policía nunca se enteró de que hubo un chico guardado y después murió. Es decir, no deben desaparecer niños de la guía pública y ir a parar los caraboyes y después se entregó a sus padres a patas de los jueces. Y también la policía debe entender que el uso de las fuerzas ante niños debe ser profundamente democrático, debe ser sin arma de fuego y la policía no debe apremiar ni torturar a las niñas. Eso es el cambio de la cultura policial. Se puede judiciar, también debe tener un profundo compromiso sobre los niños y a las otras. Debe limitarse, no puede actuar si es un juez penal y ya no tiene la conducta asistencial, no puede encubrir con una presión preventiva un acto tutelar, no puede disfasar procesalmente la privación de libertad porque el chico viene de la calle y entonces se dedica a la presión preventiva. No está haciendo lo mismo que hacían antes del acto tutelar. La justicia debe utilizar el concepto de medidas corporales en su sentido constitucional. Y si el chico tiene una vulneración directiva, debe limitar ese sistema de promoción y protección y no quedarse o confinado con una presión preventiva por eso. Es decir, la justicia debe ser honesta con los chicos y ser transparente porque los alumnos que están en la justicia deben de darles el ejemplo a la transparencia de algo y no deben de asumir posiciones de pobre Estado. Incluso incorporo a la Iglesia Católica, debe ser profundamente, debe acompañar a la Iglesia Católica hacia los otros poderes, debe acompañar en una posición donde los niños para el cristianismo son lo más importante y la Iglesia Católica debe hacer todo lo posible por pensar que la aprobación de la libertad genera un dolor innecesario y no es necesaria una cruzada por los niños, es necesaria una institucionalidad democrática de los niños pensada desde la Iglesia, pensada desde el grito. Es necesario que todas las instituciones de la sociedad civil reflexionen porque si no el cambio cultural llegue a toda la vida. Y falta el elemento más importante, la sociedad civil, la gente. Si la gente sigue hablando de menores, si la gente sigue viviendo la locura, digo la gente porque a veces, entre comillas, que es el 70% de la sociedad que pide que los menores a veces ser que lo saben o que sea el verdadero problema, digo, hay que permitir que la gente participe, participe en los dos públicos, en el sistema de promoción, participe, opine, si tiene elementos biológicos autoritarios, que los exponga, que los defienda, pero porque también son los espectáculos ciudadanos que no tienen biológicos autoritarios o no comparten sus opiniones, los foros de seguridad vecinales. Es necesario que las discusiones sobre su vida sean de participación de los vecinos. Y si los vecinos quieren hacer vistas de privo y chorro y pasarse a la policía, ¿qué lo hagan? Pero también va a haber vecinos que lo van a tratar de evitar a esto. Entonces, me parece que este es el diagrama. Esto es lo que quiere discutir la sociedad para traer una ley de tener opinión y un sistema de infancia conforme a los derechos humanos. Me parece que hay que sacarse la máscara y pensarlo en este sentido, como un diagrama que no está.